A ver, a ver, en teoría estamos en directo, vamos a comprobarlo, para que no pase nada. A ver, a ver, en riguroso directo, estamos en riguroso directo, pues nada, hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Leviator y estamos aquí para continuar en Evoland. ¿Desde dónde lo dejamos? Lo dejamos aquí en la ciudad de Aogai, con la gente esta que está mal y el fondo pre-renderizado. A ver, no lo dan, no, ¿en serio? Esto es falso, o sea, no tiene que cargar nada el juego, lo han puesto para, como disco, ¿no? He oído rumores muy preocupantes, la gente dice que la sagrada cueva del sur ha sido corrompida, era un lugar muy tranquilo e increíble, que no hay esperanza. Qué desgracia, ¿verdad? Madre mía, el control, ¿eh? Esto es el no-loading, oh, cofres. Restless Child, un niño que corre sin dirección. Correr por alrededor es muy cansado, espero, me gustaría jugar con... Ojo, pero, tío, la mariposa le sigue, ¿eh? Cuando hablas con él la mariposa gira y todo. Oh, Car Players, ah, vale, aquí podemos jugar con lo del Expensive Merchant. Oh, este... Rare Car, más... Oh, vale, ahora no... Ja, DVD Player, ahora no carga, ¿verdad? Vale, no tengo dinero, es que me lo he gastado todo, tío. Eh, solo me gusta el juego del doble Twin, no solo jugar el juego, pero también encontrar las cartas. Muchas de ellas son fáciles de encontrar, pero las más poderosas están bien escondidas. Eh, no puedo jugar. Ah, sí, vale, vale, vamos a jugar al... Vea, sin reglas. Madre mía, ¿qué hay que hacer? Bueno, a ver, como si es que es como Hearthstone... Una planta piraña, ¿eh? Primero vamos con las cartas débiles. ¡Onda! ¡Amigo! Vale. Me ha quedado claro. Vale, vale, vale. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ostras! Pues... ¡Ostras! ¡Oh! Vale, ha fallado, ¿no? Vale, ahora le podemos quitar... Esta. Maravilloso. ¡Oh! ¡Vaya mierda! ¡Oh! ¡Ganador! ¡Qué bueno soy, ¿no? ¡Bien! Ahora puedo hacerlo en normal, ¿verdad? Medio. Bueno, vamos a... Ya volveremos cuando tengamos más cartas. De momento no es necesario. Ya volveré a por ti. Expensive merch. ¿Dónde tengo mi...? Vale, ahí. Tengo mil monedas. Necesitaría más... Ah, vale. Ahora carga directamente, ¿no? ¿Cómo? La ruina de... Sad... Sadurank... Del norte... Tiene muchos tesoros y peligros. Pareces un buen chico. Así que te daré una... Un discount. Un descuento en... Ah, un descuento en cada hueso roto que... Que tienes. ¿Necesitas curación? Venga, va. Si es gratis. Y guardamos el juego y aún. Está la ciudad hecha mierda, ¿eh? ¿Por aquí salimos? Ah, vale. No podemos irnos todavía. Tenemos que hablar con mi tío primero. Hay un gran... Hay una gran nave voladora flotando sobre esa casa. Lo encontraremos fácilmente en serio. Que es una... Un barco volador típico de... De Sid. De Sid. El de Final Fantasy. Las barcos voladores. Que es timpan. Que es todo. Hola, señora. Tengo una espada en la mano. De nadie me dice nada. Vamos a guardar. No hay prisa, ¿eh? ¿Qué horas hemos empezado? Ah, vale. Tenemos una horita, ¿eh? Para... Yo creo que nos lo pasamos. Madre mía. ¡Oh! Vale, ahí está el barco, ¿no? ¡Tío! ¿Está todo bien? Sid, ¿ves? Hecho. ¡Caeris! Finalmente has vuelto a casa. ¿Le podemos llevar? Un montón ha pasado desde... Y los... Waste. No sé lo que era. Han sido... Spreading... No sé qué rápido. Yo tengo un... Un inglés muy poco técnico, ¿eh? Además... También mitad de la Ogai se ha ido. Mitad de la gente. Tenemos que actuar... Rápidamente. Y son los saltitos. Tío, hemos conseguido el poder del cristal y la nube de Blade de las minas de Noria. Eso tendría que ser suficiente para destruir el... Cualquier mal que yazca en la ciudadela negra. ¿Cidadela blanca es de Skyrim, puede ser? No, odio algo. Oh, y he encontrado a Kling para aportar la espada. Espada que llevas, ¿no? Estamos listos para ir a la ciudadela negra. Se puede salir blanca. Está bien, pero necesitas el amuleto de Gorn. Gorn era... No, la isla de Gorn. De los Gormiti. Para entrar a la ciudadela. Yo compraba Gormiti. Tengo un montonazo. Tengo una bolsa ajustada en mis pies. Con más de 100. Ha sido dividido en dos partes. La primera está en la... La caverna sagrada esa. Y la segunda la encontráis... La encontráis al sur de Ogai. Estuve allí la semana pasada y el barranco cerca de la entrada se ha caído recientemente. Necesitarás una bomba para limpiarlo. Tienes que hablar con Garen, el jugador de cartas en el mercado. Él era un oficial en la armada. Tendrá bombas, ¿no? Kling. ¿Deberíamos intentar encontrar bombas o podemos entrar en la cueva sagrada? Durante este tiempo tengo que encontrar una manera de ser fuerte. Creo que no solo puedo... No siempre puedo depender de que me protejas. Iré a casa e intentar encontrar algo que la vivenida de mi padre aprenderá más hechizos, ¿no? Era un gran mago. Así que conocerá grandes hechizos. Poderosos. ¡Muy bien! Me uniré a ti después, gracias. Ve a hablar con Garen sobre las bombas. Este mundo cualquiera le da una bomba a un niño, ¿eh? ¿Qué situación más incómoda con su tío ahí? Su madre tenía un... Will, no sé lo que es. Una voluntad fuerte, a lo mejor puede ser. ¡Buena suerte! Bien, has conseguido un miembro de hola... El grupo. He vivido en Ahogai para el de 60 años y lo único más lejos que puedo recordar, la ciudadera negra ha sido abandonada. Ahora males nuevos crecen allí. Como las edades se hicieron atrás. En el pozo no hay nada. ¡Ah, va! ¡Ah! Fondos en HD. Lo siento, no que no puedo ayudarte. No sé nada sobre bombas. Porque tú quieres una bomba, de todas formas. Tenemos suficientes problemas sin eso. ¡Ah, qué fondos más definidos! HD. HD, 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 HD. Bueno. Esto, si no, tendríamos que cargar todo el rato lo de la... Mira, no hay niño en el pozo. A ver, ¿cuál era el de las bombas? Este. ¿Estás buscando una bomba? La retiré de... De ma... De mafía... Mucho de la... Me retiré de la armada de mafía mucho tiempo y no... Y las he guardado. Y no he guardado esta cosa de... No he guardado estas... Este tipo de cosas. Deberías hablar con la enfermera al norte de aquí. Ella sabe cosas... Sobre Ahogai y su gente. Te va a decir quién tiene bombas, ¿no? El niño. Seguro. ¡Hola! ¿Estás buscando bombas? Deberías hablar con la mujer loca que vive cerca del pozo. Ella guarda un montón de cosas en su... Célares de Svan. Eh... He recibido esta... Este nuevo... Balm, no sé lo que es. Para... Para... Tratar mejores quemaduras. Ah, no. No me lo vas a dar. Perra. No puedo comprarle nada. Eso es lo de la... ¿Y si te vendo algo? Ah, no. No puedo venderte nada. Bueno, es nada que me merezca la pena vender. No puedo vender la espada larga. Ya la gasté. Los juegos cuando gastas un arma la puedes vender. Con la anciana yo entiendo. O esta mujer o la otra. La abuela. Eh... ¿Solía ser una aventurera como tú? Ah... Oh, Dios. No. No. Es la... No. Es la maldita frase del guardia de Skyrim que todo el mundo ha parodiado tanto. ¿Solía ser una aventurera como tú? Entonces me dieron una... Una flechazo en la... Vamos a decir que tuve que estar sentado mucho tiempo. Me gusta ir de arte, pero... Eh... Por desgracia no puedo luchar más. El guardia dice... Era que una aventurera como tú, entonces recibí una flecha de la rodilla. Y eso todo el mundo lo repitió. Hasta la saciedad. ¿Dices bombas? Sí. Tengo algunas en mi... Desvan. Ahí está. Han estado ahí desde que la... Desde la guerra, pero... Estoy seguro que... Todavía funcionarán. Pero eso te dará si haces algo para mí. Jope. Verás, un dragón así ha estado atacando el... La zona del país. Dejando solo... ¿Chatarra? Detrás de sí. Tenemos que ir a... Matar a la bestia maligna. Deputy Ryland. Es un hombre, ¿no? Fue el... Fue el... El deber de su patrón esta semana. Tendría que estar... Tendría que ser capaz de decirte más. Encontrarás a la entrada del pueblo. Madre mía, no me van a dejar en paz. Va a ser ese que está allí. Al lado de la zona de guardado. O sea, la típica zona que tienes que ir de un lado para otro del pueblo. Pero un espadazo a alguien. ¡Dame la bomba! Sí, se ve un espadazo. Este, ¿no? ¿El dragón? Bien, no creo que nadie realmente vea un dragón. Pero he visto las marcas en el suelo. Grandes... Cráteres. Como... Este dos. De tierra, no sé qué. Voy un momento a ver si se está... Todo grabando bien. Solo Picos of the Flies. Por si... Las moscas, yo qué sé. A lo mejor luego no se está grabando bien. A ver, a ver. Solo es un momentito, eh. A ver. Dice el IVE, pero... A ver, a ver. Va, ya está. Se ve todo bien. Será la prueba. Eh, 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 eh. Vale. El niño, ¿no? Siempre lo he visto jugando alrededor de los cráteres. No puedes dejar a los niños jugar cerca al dragón. Tienes que hablar con su madre. Vive en la casa al lado de Sid. ¡Madre mía! ¡Madre mía! O sea, el niño. Ahora el niño, ¿no? Es como la canción del pollo. Esta es la madre, ¿verdad? A ver, tu hijo es tonto. Eres suficientemente viejo mayor para saber que los dragones no existen, ¿verdad? Ese maldito niño tiene que haber robado las bombas de la mujer, de la celular de la mujer. Pues hay agujeros, ¿no? Eh, ya decía yo que esos agujeros eran muy grandes y pesados. Dile algo sobre las bombas. Espero que estén a salvo en tus manos. ¿En serio? Las bombas las tiene el niño, pues se las robó a la vieja. Y la vieja dice que tenga cuidado con el dragón, porque el niño había visto al dragón. Pero en realidad era el niño, el propio niño, que había usado las bombas para hacer agujeros en el suelo sin ningún motivo. Eso me estás tratando de decir, porque hay electricidad y cables. Niño, dame las bombas. Niño, me cago en... Dame la bomba. Niño, oye. ¿Mi madre sabe sobre las bombas? Estoy en un problema. Tiene una mariposa en la cabeza. Mariquita. Pero era tan divertido que probablemente funcionara, ¿no? ¿Puedo al menos guardarme una? ¿Me ha dado las bombas? Ah, vale, viene la niña. ¡Clink! He aprendido una palabra poderosa. ¿Has encontrado las bombas? Bien. Manejar con cuidado. Bien. Vamos a ir a la cueva sagrada al sur de aquí. No hay tiempo que perder. Voy por aquí. Por aquí, ¿no? Conseguiré dinero, mujer. Quiero ese... Esa... Esa. ¿Sabes? Esa. Me decía al sur de aquí. Vamos al sur. Esto es el norte. ¡Oh! Plantas para iraña. ¡Madre mía! ¿Cuál es el poder? X-Crystal. ¡Ah! Es como hielo. ¡Madre mía! No mueren, ¿eh? ¡Cura, cura, cura! ¡Todo lo tuyo, niña, eh! ¡A curar! Es lo único que sabes hacer. Hombre, ya está bien, porque en vez de... Puedes hacer X-Crystal en vez de atacar. Ahora hace más daño. 12 de experiencia. Bueno, pues se ha dicho al sur. Vamos al sur. Ciudad de Aogai. ¡Eh! Espera, curame. ¿Tú qué curas? No, o sea... ¡Uy! El ratón. ¡Jope! Te doy cuenta después. Bien. 400 monedas, ¿eh? No es poco. Quiero mi armadura de plata. Cuesta 2.000, tío. Faltaría matar un bicho. Dos. En realidad. No, como seguramente volveremos a Aogai. Espera, a guardar. ¡Oh! Y nos vamos. O sea, he guardado con la mujer. ¡Qué narices! ¡A ver! ¿Dónde está la cueva? Me cago en tal. ¡Ah! ¡Ah! Madre mía. ¡Sois unos mierdas! Ahora voy a tener que luchar un montón, ¿verdad? Bueno. ¡Oh! La grove no es caverna, ¿verdad? ¿Cómo se la bomba? ¡Ah! Vale. ¡Ah! Tienes que equipártela. Tienes que equipártela. Pensaba que funcionaría. Tienes que equipártela. ¿Nada? ¡Hola! Hay un cristal ahí gigante. Nadie ha dicho nada hasta ahora. ¡Oh! ¡Has obtenido viaje en el tiempo! ¡Oh! Y ahora el este es pequeñito, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Así que tiene la bomba. Y viajando en el tiempo, tío. Por favor, no quemes los árboles pequeños. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué juegazo! Viajamos en el tiempo. ¿Qué? 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 Ah, 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 oh, 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 oh Es que veo el murciélago y me da miedo. ¡No! ¡Pero lo sabía! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Hombre, ya! ¡No te van a dejar! ¡No! ¡No será tan fácil, ¿verdad? ¡Jope! Son ganas de marear la perdiz, eh. Nada más. ¡Jope! ¡Así! ¡Leyes! ¡Oh! ¡Debow! El arco del triunfo. Ahora volver, ¿sabes? O más o menos me acuerdo, pero... ¡Vivan las flechas infinitas! También desde el ataque infinito, como la espada. Vale, ya por aquí, ¿verdad? Vale, ya está. ¡Vámonos! ¡Larguémonos! ¡De aquí! Se pone un poco nervioso cuando... ¡Oh! ¡Ah! ¡Mine Archer Beach! ¡Ah! Y ahora podré quemar esto, ¿verdad? A lo mejor... ¡En el pasado! ¡Oh! ¡Bien! ¡Has cambiado el futuro! El árbol pequeñito no estará más... ¡En el presente! ¡Chiquita! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Yo quiero ese cofre! ¡ cause! ¡Dámelo! ¡Jope! ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego? Espera. Se me ocurre tirando una flecha desde aquí, pero... ¿No? No, no pasa. No, no, no sé. Da igual. No importa. Es el menor de nuestros problemas. Eh, vale. Por cierto. ¿Hm? 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 No. Bien. Mini juegos de puzles. No. Mierda. La transición podría ser un poco más cortita, eh. Vale. Uy, casi le doy. ¿Cómo llego aquí? Sea lo que sea, tiene que ser el futuro. Habría que quemar este árbol y este árbol no se quema. O darle a esa... O darle a la... O darle a la... Esta... No. No sé. ¿Qué más da? Vale. Vale. Espera. Que había algo, ¿no? Sí. Bien. Estrella. ¿Cuántas tenía? 11. Vale. Por aquí. Vale. Tío, hay un montón de cofres que no veo, eh. ¿Cómo coger? Ah, bueno. Este es fácil. ¿No? No. Has conseguido exterminado... Eh, has matado un murciélago con una bomba. ¡Ja! Me ha dado un logro. De hecho, sin querer. Lo he hecho sin querer, eh. Completamente. A ver. ¡Muere! ¡Maldito! Bien. Otra estrella. Otra de las tantas. Vale, habrá que venir en el pasado hasta aquí, ¿no? No hay arco ni nada, ¿no? Que se nos engane. ¡No! ¡No puedo llegar! 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 Está chulo, ¿eh? La idea es buena. Vale, por lo que entiendo, hay que encender las antorchas, ¿no? Oh, he encendido algo. ¡Ah, bien! Has viajado 12 veces entre el paseo y el presente. ¡Time Traveler! ¡Genial! Oh, espérate, aquí había un arbolito, ¿no? Ah, no. Vale, hay que ir pasando el fuego un lado para otro, ¿verdad? ¡Ah, vale! Oh, el cristal está inactivo. El amuleto debe ser activado para que funcione. A ver, espérate. Pues me he perdido en algo. Puede ser que te haya que tirarlo ahora. Vale, sí. O sea, he encendido uno ahora. Por ahí ya lo he dado. ¡Jope! Está complejo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué puzles! ¡Qué genialidad! ¿A quién se le ocurrió esto? Vale, he encendido esto. Hay que encender la otra. No tenemos esto aquí. Vale. Hay que darle desde la otra punta. Seguramente, ¿no? ¡Ay! Pero hay que venir en el pasado porque hay un arbolito. ¡Jope! Tío, sáltalo. ¿Me cuentas? Vale, aquí no hay nada. Este estaba inactivo, ¿no? ¡Ay! ¿En serio he quedado para la vuelta? ¡Me cago en la leche! ¡Madre mía! Digo, digo, juego que te voy a dar 10.000 vueltas a todos lados. Vale, o sea, hay que encender eso. ¡Ah, vale! ¡Ya está! Ha sido fácil. Luego el otro será... rollo aparte, ¿no? Para encender la que de allí. Sí, será para encender la de allí. Y conseguir aquel tesoro. No, pero me da igual. Nada, que hay que... ¡No, espérate! ¿A dónde voy? Si había uno aquí, ¿no? No, pero está el arbolito. O sea, que no podré pasar. ¡Ay, no mames! ¡Rollo! Ah, lo logro por viajar 100 veces en el tiempo. Puedo verlo, ¿eh? No lo he mirado A ver, ¿qué has hecho ahora? Bien Venga, va Este ya lo conocía yo Ha sido un poco malo, ¿eh? No Trampa con magos rojos, ¿verdad? ¡No! Madre mía, está lleno, ¿eh? ¡Oh! Escúchame, hay mucha gente Escúchame Está lleno de gente ¡No! ¡Maldito mago! ¡Qué asco dan! ¡Morid! No sé si lo he matado Sí, sí que lo he matado ¡Oh, bien! ¡Escabations! ¡Jupe! ¡Que vienen los tres! ¡No vale! ¡Me han puesto el corazón en los pinchos! ¡Ah! ¡Has conseguido sonido molesto! Cuando tienes Vida baja El juego te lo hace saber ¡Oh! ¡Bien! Mitad del amuleto Espérate que yo he hecho una excavación ahí A mí no me chingues Nada de mi cofre O mi llave O mi carta O lo que sea Otra estrella Esta era fácil Sonido ahí Pide que se te acabe la vida Vale, o sea Con esta mitad del amuleto Podremos abrir la cosa aquella, ¿no? O sea El... Un cristal inactivo Que sabía, ¿eh? ¿Por qué habéis respawneado, malditos? ¿Con qué lógica y sentido? No me dais vida ¡Jupe! A dar la vuelta, ¿verdad? A dar toda la vuelta Ah, no Espérate Si era aquí ¡Ah! Mmm Oh! ¡Oh! ESperate Cae un cofre El cofre al menos lo cogemos Madre mía, estos árboles Ay, pero como... Uy Soy un arbolito Como paso Un arbolito y una piedra Tiene que haber un cristal Pasando el arbolito Seguramente Pasando el arbolito habrá un cristal, seguramente ¿No? ¿No? ¿No hay arbolito? ¿Digo cristal? No hombre, ya he dado todas las direcciones Pues vas a ver Paso Hasta luego No me voy a calentar la cabeza Los secretos han vuelto demasiado triquiñuelos para mi modo de juego Vámonos Vámonos Mira alrededor de ti Hay demasiados árboles muertos El mar ha empezado a corromper la caverna sagrada Tenemos que llegar a Ogai Y hablar con mi tío Tenemos que encontrar la segunda parte de la muerte Antes de que sea demasiado... Vale, no puedo, ¿verdad? Ah, no, sí que puedo Ah, bueno, hemos salido ¡Jope! ¡Zumba! ¡Aaah! ¡Ja! Me ha muerto Mola porque el X-Cristal tiene la misma forma que el hielo Pero no... Bueno, ahora le podremos comprar la cosa esta a la mujer Dame mi armadura Via Quiero mi armadura Ahora ¡Jope! ¡Hala, pa' mí! ¿Que no? ¿En serio? ¿Por 30? ¡Jope! Espera, es un espadazo Joder, no sé Yo creo que en la ciudad de Ogai 30 monedas te la fiaban, eh Pero, bueno No soy yo quien Ya está, ¿sabes? Le podría decir, señora Mía ¿Y te presto la espada? ¿Sales fuera? Matas a un monstruo y consigues 30, no ¿Monedas? Muchas Esta huele a leche ¡Hombre, ya! A ver, señora Deme mi armadura Señora Trae para acá la armadura Que no efectúa ningún Ahí Perfecto Mi defensa se ha incrementado Aunque mi Misa de verde de cuero De Kling Sigue siendo igual, eh Mi espada de Final Fantasy Tampoco cambió mucho Bueno, sí Eso sí que cambió A ver ¿Qué tienes para mi viejo? Bien trabajo Encontrando la primera parte Del amuleto Ahora debes ir a las Ruinas de Sarudnak ¿Saruman? Para encontrar La segunda mitad Encontrar las runas Al noreste De Ogai Por arriba, ¿no? Por arriba Que la chica Me paraba, ¿no? O no me acuerdo La chica me paraba Bueno, sí Estamos sin dinero Quita, niño Toma, le plantas una bomba La cara Eh, cúrame Que me cures Jope Pues dos veces No me No me has curado Suficientemente bien Vale, ahora me he dejado irme Bien Ahí están Madre mía Ah, bueno Es el bicho De siempre Hay tuberías No me digan más Este juego se desarrolla En un mundo apocalíptico De Super Mario Bros ¿Eso es lo que trata De decirnos? Curanos Que no hay prisa Y hay mucho maná La magia es más fuerte Que mi espada No, plantas carnívoras Morite Bien, nivel 8 Ha dicho al norte ¿Verdad? Yo he ido para el sur Hombre, mira Solo es uno Que nos hace un Movimiento Que no Eso no te hace daño Nunca, eh Me mola el fondo Del árbol ahí Moviéndose Las tuberías Ahí Quiere decirnos algo Oscuro Una forma bonita De mover un mundo Corrupto, ¿no? Dios Una aliada padre Madre mía Vale, primero por los pequeños Vale, bien Espérate No sé lo que estoy haciendo Vamos a centrarnos A ver, tonta Cúranos Que si no Petamos ¿Cómo que he fallado? Falso Ahí va Que se me muere Cura, por favor Ya Madre mía Dame guiles, eh Por favor ¿Será por aquí? Madre mía La matan ¿Me la van a matar? Vale Bueno, vale Ahora hay lo mejor ¿La matan? Más o menos Ahí está la cueva Dime que no hay Ningún combate Hasta que entremos En serio En la puerta Bueno De hecho Como no quita nada Podemos tomárnoslo Como A la poción A ella O algo Tío Se la tiras A la cara Ya está Pero si no se que habla En la cueva Podríamos morir Las ruinas De Shad Nurak ¿What? ¿What? Has conseguido Selección de personaje Ahora puedes Insertar un Sin embargo No puedes insertar Un este Para Para el segundo jugador ¡Ah! 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 Es como los ¿En serio? Es como los de Es como los juegos Estos de Es como el diablo ¿No? El dinero Parece del diablo Y eso es ahí Que te salen muchos monstruos ¿No? El Torchlight Y estos juegos El Titan Quester Madre mía Ese suelo Madre mía Ese suelo Que tanto bugue ¡Ah! ¡Ah! Espérate ¿Conseguir inventario? Sí Anima de fuego Más cinco A la resistencia Al fuego Pero si No hay fuego Esta del águila Más Dos por ciento A la posibilidad De algo O sea No es nada Lógico ¿No? Matar Matar muchos Bichos ¿Verdad? Que guay Mola El modo Juego este Del diablo Y el Torchlight Y hay mucho más Juego de este modo Bastante chulo La verdad Para divertirse Uff La historia suele ser una mierda No, el diablo está muy bien ¡Uh! Me faltarían habilidades En la Q y tal Pero bueno Lo perdonamos ¡Ah! Barra de vida No solo estará restringido A un par de corazones A ver Más Diez al Back Back Al daño De no sé qué Esto está muy mal renderizado ¿Eh? Luz ambiental En la luz Dependerá del lugar Donde tú estés ¡Ah! Cambia la luz Luz dinámica ¿No? ¡Uh! Madre mía Sí, pues con la tontería No estamos llevando Un montón de dinero ¿Eh? ¡Oh! Sí, eso es la vida ¿Vale? ¿No? Esta perra Regenera nada ¿Sabes? ¿Sabes? Más 10% A la velocidad De gring Grinding No es Hacer Grindear Lo de ir por encima De Hacer combos Y todo Rompedor de piedras Más 300 de daño A las piedras Y muros ¡Ja! Los objetos No tienen sentido Nada, vos tienes un montón Está bien pensado A ver Ah, vale Es una carta Doble Doble en Gengger ¡Ja! ¿Puedo elegir personaje entonces? No, no me deja, ¿no? ¿Cómo cambio de personaje? Si quiero No, no puedo A lo mejor si muere Si muere Clink ¿Por dónde es? Me he perdido Ah, por aquí ¿No? Debe ser El sonido de los pasos No cuadra con Luces dinámicas Ah, la brillo Yo, ¿no? Ah, vale El arma Me hace iluminarme Hombre Luces dinámicas Tanto como luces dinámicas No Pero bueno Espíritu de Tifón Más 5 Más 5 de daños Con A criaturas mitológicas Oh Un minimapa Eso sí que es bueno Y hacía falta, ¿eh? Un hermoso y maravilloso minimapa Armadura de algo Transforma al usuario en dragón 12 meses de cooldown Tienes que esperar 12 meses para usarlo Qué bueno O sea, que sí, eso Que no es nada, ¿sabes? Tienes que tardar 12 meses para usarlo Ah, estrella ¿Cuántos tendremos? A ver 14 de 30 Uh, casi la mitad Madre mía Abanderados Siempre hay estandartes En las cuevas De monstruos Madre mía Se nos va a hacer la hora, ¿eh? Y esto no tiene pinta Ir a terminar Uy, por aquí está el minimapa Está bien ¿Puedo abrir el mapa De algún modo? No A ver, lo mejor Es que los magos son muy débiles Mola Lo han hecho Lo ha hecho bien, ¿eh? A ver Anillo de la suerte Más 5 posibilidades De conseguir Un ítem Que Que puedes usar, ¿no? Porque te suelen dar En estos juegos Ítems que no puedes usar Que no te No te da para usarlo El nivel y tal Múltiple kills Mato mucha Más gente a la vez Pero no Ah, vale, vale Con un mismo espadazo ¿Verdad? Madre mía Esto parece ya Si es que será un haganeslas Anillo zodíaco Más 0,1 de defensa en las orejas Es insentido Mola que no se tome en serio A sí mismo Que aunque sea la evolución De los videojuegos No se toma muy en serio Vaya Está lleno de graf De bromas Y referé Oye, que no le doy Luego todos estos glis Que estoy consiguiendo Me los dará Porque estoy consiguiendo un montón Eh, rodilleras de Arithus Más 10% de la No sé qué De la suerte Del loot, ¿no? Que te dan cosas Madre mía El minimapa es T.O.P., eh Uh, aquí va a haber mucha gente Uh Son espermas Sin habilidades No se puede jugar a esto Good life Por el combo Multikill A ver Yelmo del aventurero A ver O sea, sí Espíritu de aventurero Más 100% A sentirte aventurero Yelmo del crepúsculo Eh No sé qué Del arte solar Te da Visión nocturna No No te da nada En realidad Nada Nada te da nada Se muerla un poco De los ridículos atributos De algunos objetos Quita Ah ¿Dónde me he metido? Ah Es que me muero Bien Morid Espera Ahora miro mi inventario ¿Otra estrella? Sí Llevaré a 15 Muy bien A ver Eh Las Calzocío de gladiador Tiránico Más 10 de año Contra otros jugadores No, no hay más jugadores Guantes Guantes del fuego Para no sé qué Del pony Del pony gigante De No preguntes Ja Esa me ha hecho gracia Esa ha sido buena No sé qué Del pony gigante De fuego No preguntes Es que vienen Madre mía Que vienen Un cojón Así Es que me muero Tú tío Te he quitado Un montón de daño Eh O sea En verdad no Pero Como he empezado Con poco Desde el inventario Será contado ¿No? A ver Eh Hombreras Del Lightbriar Más 3 A la caballería Además Mola también Para noches de disco Ángel Guardián Revive Revives Con un 20% De vida Cuando eres Asesinado Por un unicornio Solo por un unicornio Solo por un unicornio ¡Uy! ¿Esperma? Madre mía Rampage Colgante Diamante Del Signing Brill Eres Te has convertido El primer Héroe De la fantasía Gansta Toma ya Eres una G Madre mía Habría que ir Directamente Ya Aquí no va a haber Nada A lo mejor Por aquí Se puede subir Bien Imparable Imparable Multikill A ver No, no se podra Verdad Tiene pinta Pero no A ver Anillo De la No se que De la maestría Bobina Más 17 De daño Contra vacas Jamás sabrás Que No se que A ver Los calzoncillos Calzoncillo De lo No se que Más 250 Del resistencia Al miedo Cómodos Y calentitos Y co O sea Si Warm Calentitos Y cómodos Vámonos de este lugar Me está empezando Miedo El equipo Que llevo Sabes La barra de vida Es como el diablo Una bola Siempre Oh Para guardar Bien Hay un boss Pueden hacer Cosas tan guays Con un boss Reliquia De héroe Más 0,001% La posibilidad De crítico Cuánto bicho Matas un montón De bichos Son súper débiles Uh vale Ah no Esto está cerrado A ver Creeper de Fuskid Te Previene Sobre la explosión De los creepers Si eres rápido Suficiente Que bueno Eh No sé qué De los no muertos Sunscreen O sea Pantalla de sol Los no muertos Ahora Pueden tomar baños de sol Como toda la gente Normal hace Medal of Honor Eh Consigues doble experiencia Solo en el caso Medal of Honor Ahí Tal cual Eh Esto no puedo pasarlo Verdad Es que a lo mejor Otro personaje puede Pero no sé Cómo cambiarlo No sé Da igual O sea la chica Digo A lo mejor puede A lo mejor Es la maga Y tiene magia A ver Este bicho A ver Boss Es el boss ¿Verdad? El maestro Me ha ordenado Que te mate Ups Parece que no deberías Haber abierto este El hijo El pronto Reinará el mundo Y será El señor De sus armadas El poder del cristal No te protegerá Esta vez Prepárate a morir El reino muerto Escúchame Que me quita Un montón de daño Un montón de daño ¿Eh? Dios ¿Por qué no puedo usar Lo del poder del unicornio? Quiero usar Mi equipo Mira un huevo Madre mía Como mola El reino muerto Que típico Tío Vale Están estos Para que te den Poción de vida ¿Se ha bugueado? Joder Habría estado bien Se buguea en una tumba No Madre mía Estoy roto Que la vida Baja pronto Es que hay que No puedes ir contra él A lo bestia Pues no me puedo curar De ningún modo Quita un montón Un lich Ah La bebida Si Vale 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 Podemos hacerlo ¿Eh? Uy Ha invocado dos tandas Monster 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 Hombre Monstruos he matado Vale Ah Me ha tenido que dar Esa última Es que voy muy justo de vida Venga lich Muere Te queda nada Muere lich Oh Has conseguido Más de 20.000 guilds Oh Muere Bicho Bien Has desbloqueado Algo ha pasado En algún lado Seguro que Esta será la última vez Nos mataba Nos mataba el rey De los muertos Eh Y aún nos falta Uno de equipo Aún hay algo Que no me han dado ¿Ves? Ah vale Se habrá abierto La puerta aquella Vámonos Esta ¿No? Que guay Tío El modo MOBA No, no es MOBA Es No sé El amuleto ¿Verdad? Segunda parte del amuleto Una de las dos partes Del amuleto Eh Viaje afuera ¿Verdad? Ah Es como el de Eh Torchlight El port Voltará a superficie ¿Verdad? Directamente aquí Espera La carta Bien Ah La carta del Reino muerto ¿Verdad? Solo podrías conseguirla Con esto Bueno Vamos a Hacer jugar un poco No Es si no Bueno Oh Tengo el no muerto Esto es buena Eh Vamos a intentar una vez ¿No has jugado con las cartas Que has ido consiguiendo? Vale Vamos a poner aquí A este Uh Lo peor es que Esa de ahí Ya no podemos conseguirla Vaya Y esa de ahí tampoco podemos conseguirla Ahora Jope Me va a ganar No es un 7-9 Yo creo que no podrá No No, pero yo voy a jugar en normal A ver si ahora Cambia el juego o algo ¿No? A ver Vale Es un modo de juego muy sencillo Y bastante chulo Vale Es verdad Siempre que cierres una Te la va a coger Oh No lo ha podido coger Oh Ganada Ah Esto va ya Ahora podré en difícil Vamos a intentar Lo hacer una vez A ver La cosa es poner una fuerte En el medio Oh Ha puesto a la chica Jope La chica Es muy tocha ¿Eh? Y como tú no eliges Las cartas que usas Qué cagada Qué cagada No puedo Es decir No puedo hacer nada No sé Con esto ahí Madre mía En serio Tenía al rey del lagonés No me puedo quedar Esa carta Yo la quiero Muy buena Ha El rey lich Este es muy tocho Pa ganarle con estas cartas Y tenemos nuevas cartas Me ha puesto la chica Y tal Bueno Da igual Ya lo volveremos a intentar He perdido por uno O por dos Vale Hasta luego Me largo Habrá que hablar Con el vejete Aquel A ver tú Cuéntame cosas Ya llevamos una hora Pero vamos a seguir Pues otro vídeo No voy a hacer Esto lo terminamos Hoy Si o si Bien hecho Ahora tienes el completo amuleto Ahora puedes entrar A la ciudad de la negra Encontrarás al este De ahogáis Pasando el río Buena suerte Ya está Tal cual Jope Está bien No es que me vayas a dar El barco volador Ni nada A la vete A la ciudad de la negra A hacer lo que se supone Que tengas que hacer Nunca me entero bien De las historias Pero por lo que me he enterado Simplemente No Simplemente es que Hay malos Y hay un malo Hay que matarle Ya está No hay más historia Que eso Ya está Hay un malo Que está trayendo mal al pueblo El pueblo está hecho una mierda Y tienes que matarlo Bueno Si hay que ir al este Se va al este Mira El minimapa Lo sigo teniendo Lo sigo haciendo igual De tan poco daño No ha subido Ni daño Ni nada No debería Porque no había motivo Pero No sé A ver Al este Va a haber un montón De pelea ¿Verdad? Me va a morir Del asco De las peleas Bien Ha subido su magia Dios te bendiga Niña Jope Ahora que tenemos Las bombas Es cuando deberíamos Volver a A por todas las cosas Que no Abrimos Pero me da un poco De palo Así que creo que no No sé Si De las No está No, no 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 Venga, hombre Se me muere la niña ¡Muere! ¡Muere! El mapa está un poco mal ¡Jope! Me ha comer todas las peleas Porque no sé dónde es, ¿verdad? Lo he hecho sin querer, quería curar Quería curar otra vez Lo hago sin pensar ¡Jope! ¡Qué rollo, colega! ¡Madre mía! ¡Venga, por favor! ¿Dónde está la ciudad de la negra? Que me ha morido el asco, ¿eh? Si, tampoco es un sistema ¡Jope! No es un sistema de combate que mole No quiero tener que repetirlo mil veces Ya me ha quedado claro, ¿vale? Que sí, que te has currado el sistema de combate Pero podrías haber bajado la frecuencia de monstruos ¡Maldito Zampapenes! Creador del juego ¡Qué pesada, eh! ¡Qué pesado eres, eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Yo fallando! La abeja que tiene un Ratio muy alto de fallar Va a morir la chica Y no puede hacer nada para evitarlo ¡Pero no lo hagáis focus! ¡Pero no lo hagáis focus! ¿Qué os pasa con la maga, tío? Ha dicho al este, ¿verdad? A ver si me estoy... Se me está yendo la olla Tío, no sé dónde es Me va a poner muy nervioso Si no la encuentro, ¿eh? Tío, o encuentro la ciudad de los cojones O me va a poner muy nervioso A ver Arriba hemos ido Abajo no hay nada Es que me... ¡Ah! No, 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 no Es decir No puedo dar dos pasos, tío No puedes dar dos pasos De verdad ¡Qué asco! Muy exagerado, eh Me pone muy... Me estoy poniendo nervioso, eh De verdad Esta vez, de verdad Pues no sé dónde es Y no puedo andar tranquilamente Estoy enfrentándome en mil bichos Ha dicho al este Este es hacia allá Pero por ahí arriba Está el bich y la cosa esa Señor, por favor Por el amor de Dios Y la Virgen del Picaporte Dame un respiro Por favor, señor ¡Qué asco! Es que la pelea no tiene nada, eh Nada más que esto Ya repiten mil veces ¡Otra vez! ¡Lo mismo, eh! ¡Uy! La vamos a tener muy gorda, eh Madre mía ¿Ahora que se puede Desde Steam Desinstalarse juegos? Lo han dicho hoy y tal No sabes lo que tarda En desinstalarte Maldito juego Nivel 10 Madre mía Era por aquí Sí, por favor ¡No! Ah, vale Hemos entrado Pensaba que no Jope Lo que quieras So, así Bueno, so Así que eres tú Eres el mal Que ha estado Atacando mi ciudad Hasta la chica ¿Quién eres? Solo llamarme Céfiros Habéis venido Un largo camino No me di No verás tú Lo largo que ha sido el camino Más que largo Ha sido precipitado Para encontrarme No me has hecho Nada más que Podríamos haber ido Directamente, ¿sabes? Lo de la cueva Y el Lich No ha tenido mucho sentido Pero todos vuestros Esfuerzos Han sido en vano Vuestro poder ridículo Es nada comparado Con el mío Y te lo probaré Ahora Pelea, ¿verdad? ¡Ah! Madre mía Que deja de hacerle Focus a ella Vale, vale Pégale a él A ella solo Muere 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 Muere, Céfiros No más Venga, hombre Todavía tienes Bien Suficiente Estoy cansado De jugar con vosotros Y yo Estoy muy cansado De jugar a este modo de juego Kame En serio ¿Va a ser uno Un Kame En serio? A tope, ¿verdad? ¡Ja-me! Ah, tenía que pasar ¿Verdad? ¿O no? ¡Ah, no! ¡Ah! Revívela No Pero qué cabrón No tengo más Maldito Ah, vale Se suponía que era Lo que tenía que pasar Vale No nos rendiremos Lucharemos contigo Hasta que muramos Otro matan Así que así sea Pues ya está, ¿no? Hasta que muramos Y te mata No Ya te había matado, ¿eh? Posdata Ahora se pondrá triste, ¿no? Y lo matará De ira ¡Kaeris! Joder, la conoces hace un día, ¿eh? Gracias Madre mía Siempre has estado ahí para mí ¿Cómo que siempre? La conoces hace una hora Siempre para protegerme ¿Qué dices? Siempre para luchar conmigo Por favor, prométeme que Seguirás luchando Danos la tierra verde, ¿no? Estaré luchando sobre ti No, este momento En los videojuegos Siempre es muy muy triste, tío Cuando muere alguien Final Fantasy pasa siempre igual Cuando muere alguien Es muy triste Yo ¡Oh! ¡No! Ha muerto Te enfadas, ¿verdad? Has conseguido Poder Recién Despertado ¡Ah! ¡Bahamut! ¡Bahamut! Ha hecho el... En serio Ha hecho la animación De la invocación Esto épica, tío Es como la de Final Fantasy 4, ¿eh? Es igual Madre mía 752 ¿Se puede hacer más épico? ¿Crees que me has derrotado? Volveré al árbol de maná Y cuando mis heridas sean curadas Destruiré el mundo Que tanto te gusta La luna tosimétrica, ¿eh? Bien 2000 glissan 50 XP ¡Ja! ¿A dónde voy? Escúchame Te voy a hacer Baja mod, ¿eh? ¿Puedo? ¡No! Tiene un delay De tiempo, ¿eh? Tiene un delay De tiempo Me podía esperar, ¿eh? Es que son 5 minutos La cosa es esa Son 5 minutos Te puedes esperar O no O seguir Para adelante Pero Me pueden matar, ¿eh? Es decir Estoy roto y tal Pero La vida no sube sola ¡Morite! ¿Me ha transferido Sus poderes? ¡Oh! Sopa de tortugas Matado 10 A Twins Supongo que habrá que llegar A la aldea, ¿verdad? Lo estoy dando por hecho Por algún motivo Que no... ¡Muere! ¡Pakun! ¡Vámonos! ¡Ya! De una vez La música siempre ha sido así No, ¿verdad? Ahora es más triste Tienes que ir al árbol de... Al man a ti Tree O sea, al árbol de maná Y salvar a Caerys ¿Pero dónde está el árbol de maná? ¿Hemos visto esa cosa? ¿En algún momento del juego? Por si acaso, ¿eh? ¡Veamos otro paso! Ahí, yo intuyo que habrá que ir a por Zid Porque no sé dónde está el árbol de maná Imagina por eso, ¿eh? A ver, Zid ¿Qué te cuentas? Ah, vale Sí, ¿ves? Está en alto el pueblo Caerys Puede que no esté en este mundo más Pero todavía puedo sentir su presencia Ahora está con Kling Su poder estará con él para siempre No puedo creer que Caerys haya muerto Es muy triste para la historia Joder, esta tía no era nadie, ¿eh? ¿Sabes? Esta no ha sido en vano Le dio sus poderes a Kling Para que pudiera salvar el mundo Kling Ahora eres la única esperanza Para destruir a Céfiros Te va a Bajamut Me ha dado lo igual Con el poder de Caerys Serás suficientemente poder Fuerte Creo en ti Todos creemos en ti Ven y... Mírame O sea, habla conmigo Cuando tengas un pequeño tiempo Tal vez te pueda ayudar Ahora voy, tranquilo Estamos todos condenados Jope No ¡Qué tonto! Aunque me cueste creer en ti Es suficientemente bueno, ¿no? No sé Lo que he dicho Suficientemente bueno Creo que no... Que Caerys no murió en vano Kling Tienes ir al árbol de maná Y destruir a Céfiros Una vez por todas Te daré mi... Mi barco volador La única forma de llegar al manatrí El... Este de... El destino del mundo Está en tus manos ahora, Kling Airship Eh... Cansado de... De andar Eh... La... El área de... Air Evoland ¿No? Las... Aerolíneas Evoland Tienes tre... Quince treinta Ah, vale Te dice cosas, ¿no? Chocobo Chobocos Viven en el norte Ah, paso Te habla de cosas, ¿no? Las cartas y las estrellas ¡Oh! Madre mía Madre mía ¿Dónde está el árbol de maná? Escúchame ¿Cómo de largo es este juego? Espérate Este es el principio, ¿no? Leñe, este es el principio del juego Esta es la aldea al principio Y nosotros empezamos aquí Este es lo del modo 7 Empezamos ahí Vale, vale, vale Está la cueva aquella secreta y tal Estoy yendo Post data ¿Dónde está el árbol de maná? Vale, la musiquita ¡Ah! Tiene que ser esto Yo creo que tiene que ser esto No Hombre, no voy a usar a Bajamut Pero porque lo quiero guardar Pues lo habrá que usarlo Contra Zephyros Ahora que te ha abierto el mundo Tiene que haber de todo ¿Sabes? Ah, vale Directamente A ver, Zephyros Ven para acá Cago en tal Zephyros No, deja de esconderte Muéstrate Te he estado esperando So, así que finalmente has venido Déjame contarte una historia Hace mucho tiempo Mi gente reinaba en esta tierra Pero fueron atacados Y asesinados por sus cuernos ¿Qué eran demonios? Soy el único superviviente Y tomaré mi venganza hoy Hoy compartiré El mismo destino Que la chica Tú compartirás el mismo destino Que la chica El árbol de maná Será tu tumba ¡Maya que musicote! ¡Uh! Ah, vale Es de este estilo ¡Ah! ¡Ah! No le doy, eh Ahora Hay que pegarse al máximo ¡Muere! Nunca le doy el tercero ¡Zephyros! ¡Vas a morir! Te adelanta Para que... Ah, vale Le apago una mano ¡Oh, tío! Es que te adelanta Se pregira al mismo lado ¡Uy! ¡Ya está! ¡Te rompí las manos! ¡Ja, ja, ja! ¡Te rompí las manos! ¡Joder! Vea, contra él Podemos hacerlo No puedo saltar el... La... Bueno Muy fácil, eh Muy rápido No tiene que ser muy difícil Zephyros, eh O sea, el primer este Lo puedes esquivar Si te estás al loro Con paciencia Y el segundo, no sé Mola el enemigo, eh Como tal Está bien hecho No No Es difícil saber Cuando te va a adelantar Y cuando no No Esa me la lleva Oh, sin mano Ah, vale Si corre en esta dirección Me adelantará, ¿verdad? No Me ha dado Es que ya me he quitado La mitad de la vida Oh, sin mano Ojo 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 Ah, vale Hay que darle ahí, ¿verdad? Madre mía ¿Pero cómo vas a hacer eso? No No Eso es imposible Oh La bola Oh, vale, 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 vale Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Punto Ojo No llego Vale, vale, vale Así se le daña Mira, está hecho, chaval No, estaba en el otro lado Vale, depende Depende de De por donde le des Por ahí ¿Ves? Me queda uno de vida No No Ah, es que no es muy difícil, ¿sabes? Pero No te desconcentres Vale Lo puedo hacer, lo puedo hacer, lo puedo hacer Sí, cuéntame tu historia, bicho Venga 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 Siempre el Punto débil es el ojo, ¿verdad? Ah Vea Ni un solo toque Venga Ni me tocas Cacho Cacho Mierdas Como ya Ahí, ahí, ahí Maravilloso Corre Ahí está No En el otro Pero ¿cómo puedo saber en cuál se va? No 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 En teoría se va al Por el lado al que le golpes, ¿no? O sea, por este Sí ¿Cómo? Falso Joder Solo le doy uno Por aquí No Venga ya A veces no nada tiempo, ¿eh? Jope Va, qué tontería Ahora ya no me va a dar tiempo Jope Es que la espada es corta, ¿sabes? El ratio del golpe es corto Mira eso Le he dado delante Y no le he dado Mira eso Mira Ah, vale Que puedo mirar hacia la bola Creo que mira Eh, ahora he ido al otro lado Venga, con paciencia Con paciencia y saliva El elefante y la hormiga Aunque sea un toque por vez Ahora ha sido el otro lado, ¿ves? Jope ¿Ya? ¿Muerto? No me fío Forma final Forma final Has destruido mi armadura de piedra Pero no puedes En esta forma no puedes Golpearme Más Quemaré cada parte de ti Madre mía Oh, vale, vale Ja, ja Ganondorf Ganondorf Por please Ganondorf Ganondorf, please Ganondorf, please Ocarina of Time Dragon Ganondorf Dragonborn Iba a decir Ganondorf, please Ocarina of Time Obviamente, o sea A los que no lo sepáis En Ocarina of Time El El boss final Antes de que se convierta en final Te dispara Bolas Que no puedes Que tienes que esquivar Y una bola amarilla Que tienes que devolverle Y jugáis al tenis un montón Durante todos estos siglos He presenciado Muchas cosas increíbles Todos los momentos Se perderán en el tiempo Como Oh Esto es de Blade Runner Todos estos momentos Se perderán en el tiempo Como Lágrimas en la lluvia Esto es de Blade Runner Tío Es una frase buenísima Hora de Volver con mi gente Eso de Como lágrimas En la lluvia Es de Blade Runner Cuando muere El automata Esa frase es buenísima Tío ¿Ya? Oh Has conseguido Héroe Has destruido A Féfiros Has vencido ¿No? Bien ¿Para qué? Oh Evolan Pues nada Terminamos un Buen juego De Zero Games Que realmente se mereció Lo que ganó Porque está Está rotísimo Para lo que fue Como mola el vídeo Vamos a verlo Muy chulo Me ha gustado un montón Lo recomiendo Eso Pues si tenéis Por ahí Un dinerillo Y está en oferta O pasarse un rato Más por el Es más por el Por el juego en sí Que por la historia Ni nada Es ¿Ves? El Lambda Combo Combo Será el juego In game Matando monstruos Clink Curando Indecisiones Caerys Haciendo cosas malas Cephyros Jugando Tú Como mola Agradecimientos especiales A la gente Ya está ¿No? Se queda ahí Bueno Oh Que puedo atacar No lo sabía He inspirado En la leyenda De Zelda Final Fantasy Dragon Quest Y Diablo Y muchos otros Obviamente Muy bueno ¿Eh? Has completado 85,9% Del juego No creo que me lo Complete Nunca Al 100% Pero bueno 8,5% 8,6% Es una nota Bastante aceptable Según mi media Has ganado el juego Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Un saludo a todos Por LO Nada En un saludo a todos The Un saludo a todos Un saludo a tutti Y Y